Acá está el chisme, acá estamos de este lado con el Dr. Rodrigo. Ya estamos listos, miren. Hay que ser sinceros, doctor, y yo quiero que me saque de unas dudas. Pues ya ven que Adele bajó muchísimo de peso, bajó como 70 kilos. Se ve, podemos decir, espectacular. Y yo quiero saber si ella se hizo, mira, aquí estamos viendo las imágenes, si ella se hizo algo en el rostro, alguna cirugía, levantamiento de seca, no sé, algo que nos pueda decir. Usted es el experto. Bueno, yo no lo puedo asegurar, pero sí te puedo comentar que podemos ver una persona muy diferente de otra. O sea, 70 kilos te hacen cambiar tanto que, bueno, puedes notarte como enfermo cuando cambias de peso. Si no vas al médico y como dermatólogo te aplicamos ácido hialurónico en esta parte que se llama área malar, que luego los pacientes se ven como ojerosos, aplicamos otro ácido hialurónico en las ojeras para evitar ese cambio tan brusco en el rostro. Y obviamente ella tiene aumento de labios. Si la puedes ver, tiene un labio mucho más sensual, con mayor proyección y mayor volumen, que se utiliza un ácido hialurónico precisamente para esto. Ahora, el tercio superior siempre es bueno combinarlo con toxina botulínica, pero no en exageración. O sea, debe de ser un cambio muy sutil para que tú veas como que te veas tú misma, pero 10 años antes. Y hoy por hoy puedes decir que tiene 33 años. Antes, pues te parecía más de 45. Entonces, qué bueno tener este tipo de cambios no quirúrgicos. Ojo, hay que también utilizar aparatología, que es radiofrecuencia o radiofrecuencia fraccionada, para evitar esa flacidez que puede quedar en el rostro. Afortunadamente ella es una persona joven y no se le nota tanto. Y también, Gaby, se puede caer el cabello cuando perdemos tanto peso. Por eso el dermatólogo que ve tanto las uñas, el pelo y la piel, nos puede ayudar en este caso. Claro. Podemos ver cómo esta zona se puede disminuir un poco por el fluvio telógeno. Entonces, bueno, hay que ir bajando de peso. En dos años bajó 70 kilos, no de un día para otro. Se va colgando la piel, obviamente, de la cara y de todo el cuerpo. ¿Puede que se quitó piel? ¿Se puede quitar piel de la cara? Bueno, aquí en el rostro no. No, no, no es necesario. Ya se ve como un cambio muy impresionante, pero de manera natural. Entonces, ojo, repitamos. Puede haber cambio de peso, sí, pero hay que acompañarlo de ácido hialurónico, de toxina botulínica, de un especialista que nos haga, nos reconfigure el ángulo mandibular para que no se vea perdido y no se vea nuestra papada aquí de que perdimos peso. Y utilizar aparatología para, otra vez, reposicionar el tejido y que no nos veamos así, como que caído. Así no, no se debe de eso. ¿Así, doctor? Tú te has aplicado toxina, ¿tú te aplicarías botox? Ay, claro, doctor. Ay, mire, yo soy bien sincera, pues, ¿qué tiene? Es normal que la gente, los artistas o la gente que en verdad le gusta eso. Yo me he aplicado botox y no tiene absolutamente nada de malo. Es, pues, para verte mejor, para rellenar tu carita y, obviamente, para que tú te sientas mejor. La verdad, doctor, usted sabe, usted me lo ha aplicado. ¿Para qué se hace? No me pregunte si usted lo ha hecho. No, bueno, pues, es que también las personas jóvenes deben de prevenir esas arrugas. Exacto, exactamente. Y yo me siento muy feliz. Me lo apliqué en las patitas de gallo porque yo soy de hacer muchos gestos en mi cara. Demasiado, todo el tiempo estoy así y ya se me notaba la patita de gallo, que la arruguita. Tengo mucha arruga aquí en la frente y el doctor, la verdad, me hizo el favor de... De ponerme esos toquecitos. Y, pues, no tiene absolutamente nada de malo porque hay muchísima gente que les da mucha pena. Pero, ¿cuál es la edad correcta o que usted piense para ponerse botox? Porque hay baby botox y hay botox normal. Sí, cuando ya no estás a gusto con tus líneas de expresión, cuando te ves en el espejo y dices, no, es que ya me dicen que me veo enojado, tengo muchas arrugas en esta zona. Entonces, lo podemos aplicar en frente, entre cejo, ojos, nariz. También lo podemos aplicar en cuello, en esta área, dependiendo de cómo esté nuestro paciente. Pero tú imagínate todos estos cambios de peso en Luis Miguel. No, pero un tiempo que sí se vio medio rarito, ¿eh? Muchísimas gracias, doctor. Doctor, gracias por estas dudas que, la verdad, mucha gente y muchas chavas y hombres también que se lo aplican tenemos. Se ve preciosa de él. Así que eso, Jenny, que la dejaron increíble. Muchísimas gracias, doctor. Y gracias por mi botox. Gracias. 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 Gracias.